Te amo con todo mi corazón. Abuelito, siempre me dijiste que el mejor regalo era la salud, pero ahora me doy cuenta que el mejor regalo es haberte tenido como abuelo. ¡Feliz cumpleaños! Abuelito, qué felicidad más grande es la de poder celebrar un año más de vida con buena salud, con el amor de todos que te rodeamos, pero sobre todo por la gracia de todos. Abuelito, el abuelito más guapo del mundo se encuentra celebrando sus 80 años de vida y déjame decirte que sabes vivir con orgullo. Tantos años vividos, gracias a Dios, por tenerte a nuestro lado y decir que no soy. Ahora voy a decir el significado de abuelo. A. Amado y querido. B. Bueno. U. Único. E. Ejemplo. L. Lo más bello. O. Ofrena de amor. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!